¿Cómo se crea el área de graduados en el ámbito de la Secretaría Académica? En el 2010 se crea el área de graduados en el ámbito de la Secretaría Académica. Es un área que tiene como objetivo principal establecer diálogo con los egresados, con los graduados y con las necesidades que ellos nos plantean. En ese sentido, se definieron algunas líneas de trabajo. La primera, que ya va por el segundo relevamiento, el Observatorio de Egresados, que apunta a relevar la inserción laboral, la situación de los egresados, sus opiniones sobre las carreras, sobre la universidad, el plan de estudios, en fin. Provee información sustantiva para la gestión. El área de graduados apunta también a esto, a relevar qué se necesita, qué necesitan nuestros graduados, qué nuevas propuestas podemos hacer, qué propuestas tienen ellos para hacernos. Los cursos gratuitos, por ejemplo, surgen en gran medida por una demanda concreta de los egresados. Que los consejeros graduados han llevado al Consejo Superior, que nosotros hemos podido implementar desde aquí. Que las facultades han presentado propuestas para desarrollarse. Pero sin la palabra del graduado, todo eso no puede suceder. En este momento estamos cerrando el segundo estudio, con una población de 550 graduados de carreras de grado, y un total de encuestados efectivos de 170 graduados de todas las carreras de grado de la universidad. Y que nos está trayendo un montón de información que en breve va a ser procesada para transmitirla a los órganos de co-gobierno y a las unidades académicas de nuestra universidad. Y también en ese marco, en diálogo con el área de alumnados, con la dirección de alumnados de la Secretaría Académica del Rectorado, trabajaron en el tema de títulos, del sistema de emisión de títulos y certificaciones. Trabajamos arduamente para reformular la ordenanza que teníamos, la vieja ordenanza. Incorporamos un sistema informático nuevo para la emisión de los títulos. Y hemos logrado, con todo esto, reducir considerablemente el tiempo. Estamos ahora en alrededor de entre 90 y los 120 días que nos indica la ley. Ahora los diplomas tienen un holograma, tienen marcas de agua, tienen tintas especiales que impiden su adulteración, al igual que los certificados analíticos. Se trabajó en ese sentido, en conjunto también con la Dirección General de Tecnologías de la Información, en base a un módulo del sistema CONDO que usamos en la universidad. Ahora los graduados van a poder acceder a un sitio web, que es a través del portal de graduados, y seguir su trámite de diplomas. El graduado ya va a tener su título, le van a entregar el título ya legalizado por el Ministerio de Educación, que eso es importantísimo porque, digamos, no va a tener que hacer ningún otro trámite más. El tema del título era un punto crítico porque es el resultado final de todo un trayecto que una persona ha emprendido, que le ha llevado muchos años, en el que se ha comprometido personalmente, pero además su familia, sus afectos. Entonces, realmente tener el título en tres o cuatro meses, con todos los mecanismos de seguridad, de seguimiento, de registro que eso significa, nos parece que es importantísimo, porque hace a nuestra responsabilidad como institución. ¡Gracias!